Mala, 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 mala. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Lisbeth Rodríguez. Bienvenidos a un episodio nuevo de Infieles. Nos encontramos en la ciudad de Rosarito, donde hay infieles en todas partes. Ya es de nochecita y eso solo significa una cosa, que las parejitas salen a tomar, a beber, a comer, a cenar, a cenarse. Pero veamos, ¿qué esconden en sus celulares? A ver si es cierto que son tan fieles como presumen. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que siempre sean los primeros en conocer el rostro de la infidelidad. Vamos a verlos. Amigos, ¿cómo están? Mucho gusto. Vine a robarle su fuego. ¿Qué andan haciendo? ¿Cómo se llaman? Josué, mucho gusto. Esperanza. Esperanza. Me encanta. ¿O sea que tú vas a vivir toda la vida? Por supuesto. Ay, me encanta. Es una vampireza así. ¿Por qué no? No, porque dicen que la esperanza es lo que muere al último. ¿Por eso? Que no, ella no se va a morir, que es inmortal. Así como vampira o así. Oigan, ando buscando parejas. ¿Ustedes de casualidad son pareja? Sí. Ah. ¿Cómo saben que son pareja? ¿Hace cuánto? Hace... ¿Cuatro años? Hace seis años. Hace seis años que nos conocemos, pero ya juntos cuatro años. ¿Y son fieles? Sí. ¿A mí? Totalmente. Sí, yo les ofrezco dinero ahorita, 500 a cada uno. ¿Por pasar la prueba de la fidelidad, creen que la van a pasar? Totalmente. Somos cerrados, ¿eh? Ay, Josué. ¿A poco sí? No, neta, neta. ¿Vas a decir que nunca soy infiel? Con ella, no. Con el ángel o... Pero vas a ser infiel con... Ay. De pensamiento. Con otras parejas. De pensamiento. A ver, me puedo sentar con ustedes. A ver, definenos qué es como de pensamiento. O sea, que tú me estás diciendo que cuando estás haciéndole el amor a Esperanza... No, 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 no. O sea, a lo mejor dicho... ¿Por qué eso es ser infiel con el pensamiento para ti? No, a lo mejor dicho, ay, Belinda es mi novia. ¿Y ella no la tatuantes? No, todavía no. Ah, todavía no. O sea, que sí se la van a tatuar. No me da permiso, se pone celosa. No, no me gustan los tatuajes. Ay, a mí tampoco, soy del diablo. Así es. Como besaba, co. Es que nuestro cuerpo es el templo de Dios, ¿sí o no? Claro, así es. ¿Vas a decir, cuándo has visto un Ferrari con una talcomanía? Así es. Ay, yo sí le pegará. Si me alcanzaba fue el Ferrari, yo sí le pegaría si me es tigre de Hello Kitty. Es que me lo merezco. Ah, yo no. Oigan, pues yo voy a necesitar de sus celulares para demostrar su fidelidad. ¿Con quién comenzamos? Esperanza. Conmigo. Conmigo. Eso. Eso. Así debe de ser. Con ímpetu, que tengan ganas así. Qué guapa, amiga. Muchas gracias. ¿Qué signo eres? Leo. Gracias, Leo. Mira nada más. Salvajona esta Leo. Sí, totalmente. ¿Y qué es lo que más aman el uno del otro? A ver. Dependiendo físicamente. Dependiendo. ¿De qué? Dependiendo, o sea, físicamente. A ver, físicamente. A mí físicamente sus ojos. Sus ojos. Yo creo que la sonrisa, su forma de pensar. A ver, terminamos con lo físico. Ok, ojos, sonrisa. Pues, su cuerpo, tiene muy bonito cuerpo. Ay, yo examinándose. Que se pare y se dé una vuelta. Ey, te la van a bajar y le andas proporcionando mucho. No, no, no. Así, mejor así, mi amor. Ok, ¿quién es él que te besa en el cachete? Ah, es mi hermano. Ay, el otro bien que está. Así hasta le ofendió. Oh, qué cuestionar a su esposa. Él conoce a toda mi familia, sabe quién es cada quien. Yo no me preocupo, eh. Ay, pues es que ya en cuatro años, ni modo que no. Sería una falta de respeto que no la conociera, ¿no? Claro. Sé lo que tengo. ¿Y cómo se llevan con sus respectivas familias? Muy bien. O sea, nos conocemos muy poco en las familias porque ninguno somos de aquí, de Tijuana. Ah, ¿de dónde son? Yo soy de Sonora y pues hemos ido así a convivios, pero no es como que pueda convivir con todos. ¿Y cada cuánto vienen? O sea, ¿ahorita vienen ya para las navidades o qué? Pues estamos viendo, ahorita estamos entre su familia o la mía. Así es. Nos vamos a echar un voladito a ver con quién tocan. Oh, navidad de año nuevo. Ah, también, también. No, pues ya tienen cuatro años, o sea, ya deberían de que un año yo, 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 un año tú. Así sería lo ideal, un año con cada familia. Ay, pero entonces, primero, el pretexto es lo de menos. Digo, yo sé que esa es la fecha, pues, importante, pero al final. La familia con que los ciclan. Exacto, ese es mi punto. O sea, ahí compaginamos ya los tiempos ya con él. A ver, yo creo que este año va a ser con su familia. Y ya vacaciones, próximo año, yo creo en agosto, pues nos vamos con la mía. Qué guapa, amiga, aquí te tomo estas fotos, tan guapas, tan hermosas. Mi amorcito, mi amorcito. O sea, lo tienes así de que... De mi fotógrafo. Personas, así deben de ser. Sí. Para eso una tiene novio o esposo, para que le tomen fotos. ¿Y te puedo que para qué? No servimos más que para eso, ¿no? Cuando salimos a la calle. Sí, cualquier lugar. Mi amor, me tomas una foto aquí. O me tomas una foto allá. Qué guapa, amiga. Estoy muy feliz de estar te entrevistando. Y ¿sabes qué me da más gusto? Que seas una mujer fiel. Sí. Porque luego las mujeres guapas son ver balas, ¿verdad? Como que les rompo el corazón a los hombres güeros. Y hace que los hombres güeros se hagan balos. Claro, así es. Creo que a mí me da miedo, ¿eh? De que, anda, esto está muy guapa. Pero bueno, la educación que me dieron en casa fue buenísima. A ver, me pide contrasella. ¿Por qué, amiga, no me digas que eres infiel, amiga? No, amiga, para nada. No creo, ¿eh? Totalmente segura. Completamente confío en ella, ¿eh? ¿Deciré quién es? Deciré, es la chica que me hace las uñas. Sheila, ¿quieres? Mi hija. Mi hija mayor. ¿Y cómo te llevas con el hijo? Bien. A veces les doy sus domingos, aunque estén más grandes que yo, pero les doy domingos y de repente... ¿Por qué le dices que tú estás altos? Sí, estás altos. Yo dije, ¿cómo que vas? Sí, son más altos. Hola, qué era enfadosa. No sé si está en su casa. Al Axelín. ¿Quién es Axelín? Axel es mi nieto. Ay, ¿los cosas tienes? Yo, 56 años. ¡Guau! Qué guapa, amiga. Felicidades. Soy a Saltacuna. Ay, sí. Chacalita. Chacalita. Dale, así la bocarrilla y se enoja. No, pero sería chacalita si estuviera tatuada, ¿verdad? Diga, sí. No estoy tatuada para nada. Es una bif. Ay, sabroso. Dios me mandó tatuada con estos lunarcitos. Ay, a mí me encantan los lunares de mi cara. Se ven muy padres. Y luego tanta gente que no le gusta. Ajá. Y se los hagan quitando. Ay, no, yo no. A mí sí me gustan. Ay, a mí también. Y eso fue lo que enamoró aquí a mi amorcito, mis lunares. ¿Ah, sí? Sí, para contarnos todos. Ya vienen del paquete. ¿Cuántos lunares tengo? Pues... Piensa, piensa, piensa. Como las estrellas no hay. No, esa cuenta es tu voz. No, pues no soy tan exacto, no sé. X. Yo no diré qué hacer con tu vida para ser desastre. Ay, no. Ay, ya salieron los chides familiares. A ver, a ver quién gana. No lo digas muy fuerte. Capaz si te tomo la palabra. A ver cuando revisen tu teléfono, mi amor. Sí, por lagos, pero este... Felipe, ¿quién eres? Mi hermano. Para avisarles que la comida se va hasta las seis. Ok. Amigas, nos hemos entregado tu celular. Gracias, gracias. Se dice fácil, chicos. Perdón. Aquí tienes. Ay, muchas gracias. Se dice fácil, pero la verdad es que eso muchos logran pasar la prueba. Sí, así es. Por eso me da gusto. Digo, qué bueno que vean que también las mujeres guapas van a ser fieles. Amigo, Josué, vamos con tu celular. Viso a ir a vida. Oye, pero... Es el del trabajo, no hay problema. ¿Tienes otro? No, o sea, me lo dejé en casa. Pero igual... Vamos, vamos a tu casa. Ahí tengo fuera el spater. Sí. Vive lejos de aquí. ¿De cuánto? Como a veinte minutos, pero no, este igual, vamos a ver. Aquí puedes encontrarlo, espero. No, es que qué tal que tenga algo ahí. A ver, no merece. Ay, pero sí, sí, sí es fiel. No cuentas. Me tuviste que haber dicho eso desde el principio. No, pues ya me doy cuenta, me equivoqué, me traje ese sin querer. Sin querer. ¿No será que ya sabía que Lizzie Rodríguez estaba en los aritos? No. No sabíamos que era nada. A ver, su hermana. ¿Qué? ¿Qué cosa? Sí. Es mi hermana, pero ¿por qué esa foto así, mi amor? Pero te está agarrando aquí el cuello. Está rompeando como que me estorcando. Qué casualidad. ¿Nunca me habías enseñado esa foto? Pues no, no viste y ya, o sea... ¿Y dónde estaban o qué? Estábamos en una fiesta familiar. ¿Pero por qué así? ¿Ella quién es? ¿Eres tú? No, es igual, su hermana. Mi hermana. ¿Cumpliendo años con pastelitos? No. Yo siempre he dicho que uno se va a festejar el cumpleaños con las personas... No, pues estábamos todos. Con la familia, exacto. Estaban todos aquí, pelacha. No, yo no me acuerdo de eso. Ay, yo no me acuerdo. No me acuerdo, pero ahí estábamos todos, o sea, estábamos en familia. No. ¿Con qué familia? Yo no me acuerdo a la familia, yo no me acuerdo a las fiestas. ¿De qué casualidad están saliendo solamente esas? No, de pura casualidad. Necesito que me digas. También tengo contigo. ¿Quieres a ella? Sí, sí, sí. A ella es un compañero, es un show que hizo. Ah, a él sí lo conozco. Y a mi hermana también, pero creo que ya no la conozco tan bien. Es que a él le gusta que lo ahorquen. Mira, aquí está una monja en la calle. Y le dijo, ah, pero eso no está bien con la hermana, estás de acuerdo. O sea, la cuñada se tiene que respetar. Estamos jugando al horcado. No, pero esos juegos no están lindos. Para nada. Ese jueguito con mi hermana no me gusta. No, cualquiera. Ya está bien, está bien. Ya no me voy a llevar así con ella. Y también, ¿qué onda con tu hermana? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa conmigo? Así es. Preséntale a un amigo. O sea, ¿por qué te tiene que estar abrazando a ti? Sin problema. Sin problema. Ya, no te preocupes. Ya voy a evitar llevarme así con ella. Y tu hermana ya está bajando a novios. Fíjate que no, ¿eh? Que tú sepas. Bueno, sí, que yo sepa, ¿eh? Es que luego las hermanas son... Uno pensaría que no, pero sí. Sí. Son envidiosas. Tienes toda la razón. Bueno, ¿sabes qué? Mi hermana es muy envidiosa. Igual y sí tiene algo por joder, ¿no? O sea, no vas conmigo. Pero no, o sea, yo la respeto. ¿A quién respetas? ¿A tu cuñada o a tu mujer? No, pues obviamente a tu madre. O sea, ¿quién es mi pareja? Yo soy tu pareja. Ah, rápido. Entonces, ¿a quién tienes que abrazar y recibir un cariño? Es de mí. Dejo de llevarme de esa manera con ella, no te preocupes. O sea, ¿que te has llevado estos cuatro años así? ¿O cuándo fue que comenzaron a llegar? No, o sea, fue una foto de broma. Dímelo de verdad, Josué. Y te la voy a hacer así sincero. Cuando andan así en reuniones familiares, que de repente los tragos ya los pusieron... ¿Cómo se dice? ¿Ebrios? ¿Ebrios son entorados? Que ya los pusieron entorados. ¿No has sentido como que te coquetea? No, para nada. ¿Cómo de qué? ¡Ay, Josué! No, no, nada de eso. Simplemente fue esa ocasión y solamente. Sí, yo no he notado nada, ¿eh? Hasta ahorita que vi esa fotografía. Porque es que aquí es donde viaja la vete, ¿no? Porque uno dice, a ver, ¿por qué está pasando eso? Yo confío totalmente en él, pero creo que ya lo estoy dudando ahorita. Ah, piñazo. Me encantaría revisarle el teléfono a tu hermana, la verdad. La verdad es que sí, ¿eh? Sí, ojalá estuviera aquí, porque también me gustaría que se analizara. Claro, Tania, ¿quién es? Es una amiga. Ah, ya salieron las amigas. No, pues es una amiga de hace mucho tiempo. ¿Y la que etiqueta a tu padre? No, no la conoces, pues no, no. O sea, es una amiga, no hay... A ver, aquí hay una publicación de una página que se llama Amor de un Café. Tú sabes, ¿no? Cuando a uno le gusta algo, pues o lo etiquetas, o lo compartes, o se lo mandas por mensaje. Aquí, en la descripción de la publicación, te habla del trabajo en equipo. Y dice, etiqueta a tu pareja. Y él se la mandó a Tania. Mira, aquí dice, etiqueta a tu pareja. Y se la mandó a Tania. Ah, pero es pareja de trabajo. Y ella le dice, nosotros próximamente. Pero, ¿por qué de trabajo si tú trabajas conmigo? Yo no conozco a Tania. No la conozco. Ya hace tiempo eso. Pero, ¿de cuánto quieres? Ah, es de mis mejores amigas. Y chiburra bolacho. Pero, de gordita. Me salen publicaciones del otro güey y me da hueva. Luego me salen de este señor y se me olvida. Yo sería el señor. ¿Qué señor? ¿Qué señor? Son memes que nos mandamos. Son memes nada más de broma. ¿Adi? ¿Quién es? Es mi prima. ¿Mercedes? Es mi tía. Ya te está saliendo mucha familia, ¿eh? Que yo no conocía. Ay, ¿a poco sí? Sí. O sea, ya dije ahorita. O sea, está de inventado. Me está diciendo que es su familia y no es su familia. No, o sea. No, no, no. Hay reuniones en las que no todos acuden. Y simplemente no convives con ellos. Pero no salió de ellos. ¿Por qué no me dijiste? Es una compañera de un extra bajo. ¿Y por qué borrar la conversación con ella? No, no la borré. ¿Y dónde está? ¿Nunca hablaste con ella? No. O sea, la tengo en Facebook agregada, pero está ahí. O sea, no hay ni... Gabriela, ¿quieres? Es una prima mía. No la molestes. Déjala. Está pequeñita. Se la anda llevando a la chingazo y uno se duerme. Ah, es de su hija, me está diciendo que es su hija y está la niña. Ok, ok. Bueno. Más te vale, más te vale. Saludos a la dueña de tus quincenas, perrillo. Ok. Obvio a ti, ¿no? ¿A Gabriela sí la conoces? Sí. ¿A Gabriela sí? Pero algunas otras no. Blanca, ¿quieres? No. Güey, muchas felicidades. Te pate un abrazo enorme como tu panza. Todo el mundo se hace para tanto, ¿verdad? Ay, ay, ay. Qué bárbaro. No. No dudes, no dudes. No, quiero. Chavos, frutos vagales. ¿Qué significa vagales? De mis amigos vagos. Bueno, sí sé que sale con sus amigos. O sea, vagos y chacales, ¿no? Vagales. Siento que me hizo peor eso. Le doy permiso de salir con los amigos. Sí, pues eso no tengo ningún problema. Así es. Bueno, y no le doy permiso. No cambies el tema, perga. Págalo de Pepe. ¿Por qué no le pagaron al Pepe? Ah, es que es una cosa que se está organizando y uno no puede ir. Y están diciendo que paguen para que pueda asistir y hasta ahí. Tavo, ¿quién es? Es un amigo mío igual. Yo le voy a llegar bien placoso a la... Ah, ¿sí? Una reunioncita ahí también. Con amigos. Con mis amigos. ¿Cómo bien placoso? Bueno, es que... Es bien chuberante, haciendo desmadre. Pero si tú no eres de hacer desmadre, mi amor. Sí, pero es para la posada. Es para la posada. No, tranquilízate, te va a hacer daño. ¿Y la posada puede llevar a gente, a su pareja o solo es para trabajadores? No, es para todo. Es en general. ¿Y por qué no sabía de esa posada? Ah, porque apenas la estoy organizando. Ah, tú la estás organizando. Pero no me habías dicho nada. Tranquilízate, te va a hacer. ¿Quién es también para allá? Es una amiga. ¿De dónde? ¿De aquí? ¿De aquí? Sí, es una amiga. Bueno, de Tijuana. Ajá. Vente de joyería y pueblos para el hogar y vas. Ah, es una cutida. Sí. ¿Y cuándo te la entregan o qué? Para saber cuándo venir para mi churro. Sabía que tenías cundidas y yo te pago muy bien. Ah, sí, trabaja para mí. Ah, trabajamos juntos. No, trabajamos juntos, sí, trabajamos juntos. ¿A qué se dedica? Tenemos tiendas de ropa en varias partes de la República Mexicana y él me ayuda. Yo me encargo de hacer los inventarios, de checar problemas con personal. O sea, ahí no hay ningún problema, o sea. Hasta ahorita no ha habido ningún problema. Espero que no lo haya ahorita buscando aquí en el teléfono. Porque le dice bellísima a Estrella. ¿Quién es Estrella? Es mi hermana, es mi hermana. A ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando? Nomás, un cumplido. ¿Pero por qué? Ah, pues, a la un puso un estado y yo le puse, ¿sabes qué? Te ves bellísima. Así como a ti te lo digo también. Ah, no, pero yo soy tu mujer. Estrella es tu cuñada. Sí, pero le puedo decir que es estrella. Sí, yo te quiero escuchar porque son... Ah, o sea, hacen planes. Botellita de... Con la lora y con el Rodrigo. Sí, no, o sea, ¿qué onda? Son los mismos amigos con los que suelo salir. ¿Cuántos compras de decirle amor a todos? Me sacas de onda. ¿De cariño? ¿Tú sabes que le dice amor a tu hermana? Le dice amor, pero no, no, no. Delante de mí no, para nada. Mamá, es que es amorfa, pero para no decirle amorfa que se vea feo, pues le digo... ¿Qué no te cae mal? ¿Qué no te cae mal, mi hermana? La amorfa le dice la... O sea, tú sabes que me cae mal. Ahora ya no te gusta tu hermana, ¿sabía? No, ¿por qué? Pero ella sabe que su hermana a mí me cae mal. No tengo nada. Pero ¿por qué le dices, mi amor, entonces, si te cae tan mal? O sea, me equivoqué y te lo iba a mandar a ti. ¿Qué casualidad que te equivocaste, mi amor? Sí, o sea, pues está tu conversación a... ¿Estabas tomado o qué cuando mandaste ese mensaje? ¿Entonces? Nada, tranquilícete, te va a hacer daño. No me hace daño, no me va a hacer daño para nada. Acuérdate que estás enferma, te va a hacer daño. Porque estoy enferma. Enfermo estás tú de la cabeza, mi amor. ¿Eh? Yo también te amo. ¿Ves? Aquí, amor. Te amo, futura esposa. Oye, el de él me está preguntando por Tania, jaja, de Guadalajara. ¿Futura esposa? ¿A quién le estás diciendo? Ah, es que estás como... Haciendo como... Ah, eso lo voy a decir cuando sea mi esposa. ¿A quién? O sea, cuando a ti, cuando ya estemos bien, bien casados. Yo es lo que te voy a decir. Ah, te amo, futura esposa. Ah, me da ilusión decirle eso. Ajá. Hazte en Guadalajara. ¿Cómo va tu día, mi amor? Bien, amor. ¿Y a ti cómo te va bien, bebé? Tranquilo. Vamos a ver si es la voz de... Sí, a ver. No marches. ¿Es tu hermana? Sí, es mi hermana. Me molesta mucho estar en un lugar público y tener que hacer un escándalo. Pues no lo hagas, tranquilízate. Obvio, no me encanta. Tranquilízate. No me voy a tranquilizar. No me voy a tranquilizar. No me voy a tranquilizar. Acuérdate que estás enferma, por favor. No me importa. No, no te. No, no te va a hacer daño. No me voy a palmar. Quiero que me digas la verdad. ¿Lugar público, entonces? No. Ay, no, sí se van a casar. ¿Mi hermana? Amiga. O sea, ¿qué onda? Es la invitación de la boda. No, eso es sano de boda. ¿Qué onda? Ya, cálmate, te va a hacer daño. Tranquilízate. Todos los días me dices te amo, mi amor. Eres lo mejor que me ha pasado. Sí, claro. Y le estoy diciendo que te vas a casar conmigo. Sí, lo dudas, lo dudas. Sí, lo dudo. Ah, estás dudando de mí. Ahorita sí lo dudo. Sí. Todo el tiempo que he estado contigo. No, el tiempo no regresa. El tiempo no regresa, así es. O sea, es un tiempo perdido. Yo creo que sí. La estoy perdiendo cuatro años. No, háblale a tu suegra, mi vida. Le acabo de colgar. O sea, tu mamá sabe. Mi mamá no, no creo, no me ha dicho nada. ¿Y por qué te ríes? ¿Quién sabe que te estás dando con eso, vieja? Eres un cínico. Déjate, tranquilízate. No, no me voy a tranquilizar. Tranquilízate, por favor. No me voy a tranquilizar. Cállate. Quiero que me digas la verdad ahorita. Bueno, ¿quieres hacer show? Vamos a hacer un chichocito. Quiero que me digas la verdad ahorita. Para que te dé vergüenza. No, no me va a dar vergüenza. Ahora no. Ahora no. Ya cálmate. Ahora te aguantas tú. Cálmate, tu corazón. Tu corazón, tu corazón. Mi corazón. Acuérdate que estás enfermo del corazón. Mi corazón está muy bien. Ay, tu dorado, rosa. O sea, escogiendo las limitaciones. Llores. Es una prueba, nada más. No es la señora de la percet. Esa es una prueba para ti, tío, Obregón. De que no vales la pena. Yo valgo. Ay, se van a casar en Sorora. No. ¿Dónde? No, es una broma eso. Ah, ¿sí? Ya cálmate. No, no me voy a calmar. Me da miedo que te pongas mal. No, me voy a poner mal. Sí, sí, ya estoy en la casa. El que te va a poner mal eres tú, porque te vas a largar a la chinga. No eres de la enferma. Es un desmadre, la perra. El enfermero eres tú de la cabeza. Ya cálmate. Y bueno, también yo, por estarte aguantando. Es que. Yo te creía fiel. Cállate la pinche puta ya, por favor. No, me voy a callar. Cállate la pinche puta ya, por favor. Cállate la pinche puta. No, me voy a callar. El que se va a callar eres tú y el que se va a largar eres tú. Cállate. Cállate el pinche hocico. No, me voy a callar. Ok, me voy a poner como quieres. Vente de las cámaras. A mí esto me vale madre, me vale madre. Me estás a resolver para ti. Y eso para ti no es ponerte lo suficiente. Ella tiene la culpa. No, ¿por qué? Ella y su pinche enfermedad tienen la culpa. ¿Por qué? Porque ella está enferma del corazón. Y por eso quieres. Sí, hay muchas cosas que yo no puedo hacer con ella. ¿Por qué? Porque se siente mal, porque se fatiga. Pero yo tengo la culpa de estar enferma. Sí, tú tienes la culpa. Tú aceptaste que estaba enferma y dijiste así te voy a querer toda la vida. Lo dije una vez. Sí. Por interés y tal, la pinche nada. No, ya sé, por interés. Por interés. Pero por interés te vas a ir a la chingada, ¿cómo ves? Me voy con mis cositas. Y sin un peso. Porque sin que tú supieras, mi amor, sin que tú supieras, puse todo a nombre de mis hijos. Y tú te vas a quedar en la calle. Mira, aquí hay una que le está cobrando dinero. ¿Quién sabe de qué? ¿Quién sabe cómo la estafó? ¿Quién sabe qué tanto le hizo? Guau. Es un modus operatil. ¿Las quieres dejar en la ruina todas? Así es, ya estoy viendo. Así que discúlpame, mi amor, pero ya, hasta aquí, hasta aquí. Lo que yo valgo, tú no me puedes dar absolutamente nada. El amor que me dijiste es falso totalmente desde hace cuatro años. Ese amor lo tengo, ese amor lo tengo. No lo tienes. Pero hay cosas que de ti no he recibido. Lo que tú tienes es mi dinero. Y no vas a tener ni un peso. Estuviste disfrutando de mi dinero todo este tiempo. Disfrutamos. Se acercó a la hermana. No lo hicimos. ¿Hace cuánto que te estás dando a la hermana? Hombre. Ah, no. ¿Me pongo cínico? Eres cínico. Hacemos el amor. No cogemos el amor. No. Porque tú no quieres a nadie. Hacemos el amor. Tú no quieres a nadie. ¿Qué hacer el amor? ¿Y la hermana también te da dinero? O nada, vas a esperar. No. Yo le quito a ella para darle al hermana. Sí, lo sé, porque he visto al estado. Ya, cállate. Ya, 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 ya salió todo. No me voy a callar, imbécil. Cállate, ya salió todo. Imbécil. Mira, ten para que pagues la meta. No, no, no. La cuenta la vas a... La culpa, la culpa. Esto me lo quedo yo, güey. Échásela a la p*** a tu hermana. Ay, duro que eres. No, no, no. Hacenle la voz, pero ahora sí es una p***. No, ella fue, ella fue la del pedo. Ella fue la que me dijo, vamos a hacer nuestros planes. No, 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 no culpes a mi hermana. Hasta tú no le propusiste matrimonio. Que sí, pero también me convenía. Ah, sí, porque es tu hermana, la p***. La que dinero soy yo, no ella. Y yo me quedo con mi hermana. Quedo con mi hermana y lárgate con tus tres hectáreas de p***. Mira, te lárgate ya. Pues órale. Ay, amiga. Ay, ya se me fue. Oye, es que de verdad que el sinismo ya no tiene límites. ¿Ah, sí? De la nada. Y todavía cree que tiene la razón. Y no lo entiendo. Y me preocupa que cada vez sea más constante que miembros de nuestra familia. La hermana, la prima, la amiga, la mamá, la hija. O sea, que sean las personas culpables de causarnos un dolor de esta magnitud. Porque no nada más estás perdiendo el amor de tu vida. La persona con la que compartes tu tiempo, tu amor, tu cama, tu espacio, tu cuerpo. Como todo. ¿Ustedes perdonaría a su hermana o a su hermano si les bajara la peor de su vida? Díganme la verdad y por favor sean muy honestos. Porque a mí me está causando un shock así. Comete. Y yo los leo. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ay, ¿por qué están acá en el frío, amigos? Me encanta el frío, pero hoy la neta sí está frío, además. Ay, no, es que hoy sí. ¿Y cómo le hacen para quitarse el frío? ¿Se besan? Yo ya me encobijé. Es una cobija, es un abrigo. Ay, sí, qué vergüenza. Sí, me miraba bonita, la verdad. Pero hace frío. Muy bien, muy bien. Y por eso dije, ¿qué hacen mis amigos allá en el frío? Solos, perdidos. Platicando. ¿No será que andamos haciendo cosas? Puede ser, puede ser. Porque solo hay razones por las que uno se va a lo oscurito. ¿Tú cómo sabes? Pues porque yo también lo he hecho. Porque yo también fui joven alguna vez. ¿Cómo se llaman, amigos? Niki. Las damas. ¿Niki? Sí. Niki, mucho gusto. ¿Y tú? Alfonso. ¡Niki y Alfonso! Ey, pues yo me llamo Lizbeth y les quisiera pagar la cuenta y quisiera también que pudieran ganar un dinerito para que se vayan a un lugar más cómodo. ¿Eh? Hay que pedir más. Sí. Más calientito, no sé, el cine, un hotelito, ¿qué? ¿O ya viven juntos? No, todavía no, todavía no. ¿Qué hace falta? Eh, conocernos un poco más. ¿Qué la niña? Vamos bien, sí, sí, sí. ¿Pues cuánto llevan de novios o qué? Un año. Un año. Ay, ¿y qué más quieres conocerle en un año? No, falta todavía. Mira, hasta no sé si llevamos tu teléfono, amiga. Hasta parece que sabes que se los voy a pedir. Para que lo entierras en la arena, amiga. No, se me resbaló. ¿Ni quién eres fiel? Claro. ¿Y tú, Alfonso? Claro. Oigan, antes de que se congelen, ¿les parece si les reviso el teléfono para que se ganen 500 pesos cada uno y se vayan a un lugar calientito? Terminan ustedes, termino yo y todos felices. Pues vas primero tú. Las damas, no las damas. Pero los dos, claro, sí, 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 por ahí ya lo hago. Eh, Ale. Por ahí ya lo hago. ¿Con quién comienzo? Con quien ustedes quieran. Con ella. No tengo problema, hijo. ¿Sí? ¿O qué? ¿Me sientas? Me voy a sentar aquí con ustedes, ¿ok? Sí, sí, sin problema. Para aguantar el frío. Pues para, ¿sabes qué? La arena así está. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Yo? No puedes borrar nada, Alfonso. No estoy borrando nada. Alfonso, a ver, dame tu teléfono. No, primero a ella. Dame tu teléfono, Alfonso. Así lo voy a dejar. Pero déjalo aquí. Aquí. Ya. Bueno. Mejor. Siempre se la pasa en un teléfono. Mi chimorro, güey, en vez de que convivas con tu novia. Siempre estoy con ella. O sea, eres de los que hasta... Ay, no seas mentiroso. De los que hasta al baño se lo lleva. Claro, pues porque le tendría que dejar en otro lugar. O sea, que en ese momento tu teléfono tiene gérmenes de tu caca. No, yo no hago eso. Güey, es que son bacterias. ¿Estás de acuerdo? Es como que cuando agarras las llaves, el teléfono, o sea, todo. O sea, al hacer mis necesidades, yo no toco el teléfono. Ya una vez ya te lavo las manos, todo. Sí, pues. Vas a decir que mientras estás sentado ahí todo estriñido, no agarras el teléfono. Sí. Ay, a veces entonces tiene caca. Es que es la verdad. O sea, todo el mundo agarramos el teléfono en el baño. Todos nuestros teléfonos tienen caca, ya. Oye, amiga, ¿cómo le hiciste para tener ese rojo? Es una combinación de fuchsia y naranja sobre base de, ¿cómo se llama? De cobrizo. Ay, es que como que me quiero hacer pelirroja, pero ajá, no encuentro un pelirrojo que yo diga, y este me gusta, pero... Sí, a mí me gusta experimentar con mi cobrizo. Ay, qué padre. De hecho, quiero llegar al azul. El azul está muy padre, y ¿sabes qué? te duró un montón. Oye, estas fotos todas guapas. ¿Pidieron cobija aquí con el mesero? No. Ah, ok, dije, ah, pues le hubieras sabido. No, es que yo soy bien inventada. No, es que a veces sí. ¿A quién le mandas estas fotos? A nadie, nada más. Sí, me la tomé y ya. Esa nunca me la mandaste a mí, ¿eh? ¿Y tú no quieres que me ponga velico? Nunca. No, pues es que así nada más la tomé y ya. ¿Para ti? Sí. Muy sospechos. ¿No te tomaste fotos nomás? Sí, claro, sí, pero a lo mejor se la mandaste a alguien y no sé. ¿Por qué te mirabas muy guapa? Ay, lacio también se te ve muy bien. ¿Tu cabello es lacio o chino? Ah, sí. Ay, amiga, y tú alaciándotelo. ¿Por qué somos así, güey? Mi cabello es lacio y yo me lo en chino. No, y yo en lo personal, es raro cuando me lo plancho. Ay, sí, porque luego se maltratan a los chinos. Sí, de hecho, apenas lo estoy recuperando. Ay, pero está muy guapa así, ¿no? Si le encuentro algo, ¿la vas a perdonar o la vas a dejar? A ver, ¿qué es? ¿Estás seguro? A ver, me ocupo de ver. ¿Quién es el, amiga, que te manda besitos? Ay, es mi primo. ¿Es un primo? Sí. Este barbolcito coqueto, ¿es tu primo? Es del norte, así. Ah, no. Ahí vemos. Pero, pues, ¿qué le dices? No, o sea, le mandó un besito de que así. Yo no te conozco ese primo, pero bueno. Déjalo, güey, déjalo. Aquí está sacando la lengua, como para que vea que está larga. Es que luego así son. ¿Dónde vives en Monterrey, seguro? ¿Dónde vives? Sí. No. No. ¿Vive aquí? Es que luego aquí son bien barrosos, también. ¿Pero cuéntame un beso? Ay, nada más. O sea, el besito está bien entre familia, pero el que te saque la lengua, creo que no está tan pro o tan buena onda de tu parte. Ay, no, no pasa nada. Porque igual te tienes cara a respetar, si eres mi novia, creo que tienes cara a respetar un poco y guardar tu lugar, ¿sabes? No, pero no pasa nada. La neta, hay un montón de primos que se están enamorando de sus primas, güey. O sea, ya sé que a lo mejor van a decir que estoy bien enferma, pero lo digo porque lo he visto, ¿sabes cómo? O sea, y aunque tú digas de que, ay, no, pues es mi primo, todo bien y el caso, o sea, realmente ese vato sí puede estar de que pesando otras cosas. Porque, güey, la lengua es algo muy sexual, ¿no? O sea, como que le mandas un cuidado de la lengua a alguien, güey. Pero una cosa es de que ellos hagan algo o que, yo sé, y uno que le dé la entrada. O sea, yo... ¿No viven juntos, ¿verdad? No. ¿Y con quién te vas a ir a vivir que ya vio que estás buscando casa? Ah, no, es que... No, ya me cambié. Es que tuve unos problemas con mi roomie y decidí cambiar. ¿Por qué? ¿Le bajaste al novio, vas a decir? No. No, la he hecho a mentira. Es lo que te había platicado. Pero está bien porque vive sola, entonces a mí me beneficia. Ah, pues depende, porque luego es bien inseguro todo, nada como tener ahí a alguien que ya llegaste, ya llegué, ¿no? Pues estaba al pendiente de ella, entonces creo que todo bien. Si quieres estar al pendiente de ella, ¿por qué no te vas a vivir con ella? ¿Sí o no, Riki? No, pues es que... No, es el anillo. El anillo primero, digo. ¿Quién te tomó esta foto en bikini todo sensual? Bikini rojo, ¿no? Cualquier bikini. De las chivas. Para él. ¿De las chivas? Eso bueno, vas a la América. No, yo le hago a las chivas. Yo le hago a las chivas. ¿Sí? Claro. Son de las cosas que uno tiene que platicar. ¿Qué harías si le fuera a la América? ¿No deberías con él, verdad? No, la neta no. Ok, pues parece que todo bien en las fotos, todo bien en Instagram, todo bien en Whatsapp, vamos a ver. ¿Se ha portado bien? Fíjate que sí. Muy bien. ¿Cómo quieres que... Porque tienes dudas, que es que... Bueno, nunca me han sido infiel, entonces creo que no va a ser la excepción. Más bien, nunca has descubierto que te sea infiel. Porque ¿cuántos años has tenido? Cuatro. Bueno, se has tenido muy poquitos. Pero ahorita nunca. Que yo sepa, no. Arnie, ¿quién es? ¿Eh? Arnie. Este, es mi jefe. Los cuatro días ya confía... ¿Qué? Es mi jefe. Tu jefe. Bueno, próximo jefe. De lo que te estaba platicando, de la oferta de trabajo. Se va a ir bien. Espero no sea broma, porque ya hablé con la gerente para renunciar. No, no es broma hermosa, ¿cómo crees? Necesito que vengas a ver el departamento, platicar de la oferta laboral, mi socio, bla, bla, bla. Me despertaron bien temprano. O sea, ya él es tu jefe ahora. Sí. ¿Y por qué tiene que estar tan guapo? Bueno, a ti se te hace guapo, a lo mejor a ella, ¿no? No, se me hace guapo. Quería ver qué decía ella. Su reacción no fue para nada positiva. Ah, no, tengo frío. Es lo que pasa, pero no, no pasa nada. Nada más... J.F.M. ¿Quién es? Es el papá de mi niña. ¿Y por qué lo tienes así? No, es que sí lo tiene y pues ya nada más como no lo tenía agregado, nada más esa sí es su descripción pues para agregarlo, ¿no? ¿Con él si no tienes nada? La va al comiendo. Confío en ti, confío en ti. En eso andamos, ya te llevaste la logo. ¿Qué? ¡Ay! Me asisté. Ok, no, todo bien, como cosas de, sí, casuales, pues fotos de... Pues siempre te platico sobre... No, yo sé, yo confío en ti, por eso yo no tengo ningún problema con que le prestes el celular a ella, entonces hasta ahorita todo bien. Eso de la lengua no me encantó, pero son cosas que se pueden platicar. Estas semanas no creo. Te he ido de referencia para un crédito. Fíjate. ¿Uras prácticas de adulto? Independiente, trabajadora. Pero no creas porque luego es distinto, es difícil cuando hay hijos, porque luego como que ahí siempre quieren algo, ¿sabes? Siempre buscan por dónde... Es que terminamos bien. Yo siempre he pensado eso, pero ahorita ella siempre me ha brindado esa seguridad de que todo está bien. Ay, me encanta. ¿Y cómo le hace uno para darle la seguridad al hombre amiga y que no esté desoloso? No, pues yo la verdad no considero de que pues la privacidad de cada quien y eso pues tiene que creer uno en el otro y pues así, o sea, la verdad, para que andan desolos. ¿Quién es la Bere? ¿Ustedes trabajan juntos? No. Ay, entonces aquí le andabas cuidando las nalgas tú. Es que se cuenta que ella está chismeando con la Bere y luego la Bere le dice, ay, se fue con una compañera, andan bien juntitos y no sé qué. Yo dije, ay, pues se corta, anda vigilando a ti, ¿verdad? ¿Y no? No, pues, ay, no. Es que es lo que pasa de que, pues ya ves de que hay días que... Sin trabarte, sin trabarte. Es que han habido días que no me has estado contestando las llamadas y pues platiqué con tu compañera Bere y pues ya me dijo unas cosas. Ah, no, es de tu trabajo, es de su trabajo. Es de mi trabajo. Pichí morra tóxica la bestia. No, no es que sea tóxica. ¡Ay, la morra, güey! O sea, ella fue la que cuando yo fui... Güey, es que, guacha, lo estás haciendo quedar mal, ¿sabes cómo? Porque hasta esta misma morra te lo va a venir bajando, güey. Porque tú estás ahí mostrando tu inseguridad. Le estás diciendo de qué, cuida a mi vato. De qué, dime qué. ¿Sabes cómo? No está chido. No, es así. Aparte, lo dejas en mal. ¿Qué tal que él se porta bien? Y sabes qué, dónde estás y ya, sí, fácil. Lo dejas en vergüenza con sus amigas del trabajo, Nicki. No, es que él iba a ir a recogerme. Ella no me ha dicho nada, lo cual... Para mí es mi amiga y se me hace mala onda que me esconda eso y principalmente tú. O sea, que te tengo confianza, que tienes una relación contigo. No, sí, sí. ¿Estás hablando de las chicas de su trabajo? No, es que por lo mismo que quedamos... Y aparte el trabajo es aparte, amorosa. La neta, el trabajo es algo que cuido mucho de mí. Y aparte ya me he encapado en el trabajo, que es una morra tóxica. Pero, ¿por qué no me dejas hablar, amor? Mira, ese día fue porque yo fui a buscarte porque habíamos quedado en que íbamos a vernos. Que me ibas a ir a recoger de la semana pasada. Tú me dijiste que íbamos a ir. Y pues dije, no, pues a lo mejor se le olvidó de estar trabajando. Yo fui para allá para tu trabajo. ¿Y con cuál chica te fuiste? Porque la Vera dice que te fuiste con una chica. Con nadie. Mira, pues yo trato de confiar en ti, pero pues ella también me estaba diciendo que vos quería... Él me está mintiendo a mí porque somos amigos y está hablando con mi novia a mis espaldas. Oye, pero no le tomaste foto. Pues la verdad, nomás me dices que se va con alguien, pero no me envías evidencia. No quiero dudar de él, pero es que él no coopera. Es lo principal, ¿no? Pues sí, o sea, es que yo también. O sea, no es de que me... Sí, me está así metiendo candilo o algo. Yo confío en tu amor. Pero pues también ella me dice tal cosa y digo, no, pues muéstrame evidencia o algo. ¿Cómo le voy a tomar foto y que sepa que soy yo la que dice todo? Claro que no. No hay evidencia ni nada, no, a final de cuentas. ¿Y qué sentiste en el estómago? No, pues, o sea, cuando me dijo de eso, de que pues que era de su trabajo, pues sí sentí. Bueno, pero no es chido, porque yo te estoy dando la confianza de que lo que me preguntas te lo he contestado ahorita. ¿Por qué? Y que ella esté viendo conversaciones, lo cual está bien, yo no tengo ningún problema, pero quizá que eso, que no confíes en mí, que le estés hablando a una compañera de trabajo. Esa mujer es de trabajo, dime la verdad. Ay, no, es que te estás dando la de los baños. O se van a los baños a hacer cosas así. Jamás, jamás. Para empezar en la agencia no hay nadie en los baños, entonces no, no, no. Pues por una parte digo, pues es que también es muy social. Y pues así, pues de repente sí me da un poco de celos que seas así. Pero como ella dice, no tienes que tener tu inseguridad y tienes que hablar las cosas claras y mejor conmigo en vez de hablarlo con todos los demás. Tengo celular. Dejame mal parado. Ay, Nicki, Nicki, estoy triste, la verdad, por lo que encontramos. Porque, o sea, mira, el pobre muchachito aquí dándote la confianza, ¿verdad? Diciendo que tú, con el papá de tu hijo y tal. Y güey, tú ahí hablando con la Bere. Es que de verdad, o sea, hay límites también para la toxicidad. O sea, ya cuando estás involucrando a más gente, a mí eso se me hace muy feo. No, pues es que también ella, o sea, ella fue la que se me acercó y me dijo, ¿sabes qué? Claro que no, Nicki. Yo vi los mensajes, güey. Ay, la Nicki me quiere ver la cara, güey. Ay, no. O sea, fue esa vez, pues la verdad que... ¿Deslocado? ¿Yo? Sí. Me dijiste que te llamas. Alfonso. Alfonso. Muy bien. Gracias. Y la Bere es tu amiga. Sí, 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 claro. Ay, pinche, y si te dijo, no te dijo. Y se supone que es tu amiga y si es que no es cierto. Yo creo simplemente que los hombres y las mujeres podemos ser amigos sin ningún problema, aunque tengamos pareja, ¿no? Oye, ¿y qué opinas de que Bere le esté diciendo a Nicki que está saliendo con otra chica? Pues yo lo voy a hablar con ella y tanto con Bere y con mi novia. ¿Pero a qué crees que se deba? ¿A que Bere está enamorada de ti? ¿Bere quiere que lo dejes? Güey, es que guachas, es el pedo, güey. Es que las mujeres están locas, güey. Es amiga nomás, amiga, amiga. Es que pensaba en todo, güey. Guachas, si yo fuera a la Bere y quisiera andar con él, diría ahorita le hago que la novia lo deje, güey, y ya tengo el camino libre. No, no me toques. No, no creo. O sea, realmente somos amigos y no nos tiramos la onda ni nada. Güey, si fueran amigos, la mora no estaría tratando de que tu novia te deje, ¿estás de acuerdo? Sí, también puede ser. Güey, una amiga jamás va a hacer que tu relación termine. Hay gente mierda y pues realmente a lo mejor no le caigo tan bien. Entonces, ver, es gente mierda. O hay envidias en el trabajo. Pues para mí, o sea, que haga eso a mis espaldas. O sea, si está mal. O sea, para mí no está chido. Ay, amiga, ¿todas estas colitas deliciosas son tuyas? ¿Cuáles? No, son tuyas. ¿De qué? Si son tuyas, son las... Ya son de antes. ¿De antes? ¿De cuándo antes? ¿De cuándo es eso? Sí, claro, de antes. ¿Pero hace cuándo? ¿Hace qué tanto? Ya tiene un rato esa. Fernando Rodríguez, ¿quién es? Es una amiga. ¿Una amiga te manda sus teresitas brincando con piercing en los pezones? Puede ser, puede ser. Puede ser. ¿Qué es eso? Es una amiga, es una amiga. Ya. Pero te lo mandó a ti. Sí, sí, sí. ¿Quieres ella? ¿Pero por qué haces eso? ¿Alexa? No manches, ¿qué pedo? No, y a Alexa le subió sus historias y él le hizo un screenshot. Porque pues se están tanquitas, se están tapando la... No mames, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿Pero por qué quieres llorar? O sea, no... Pero es que no... No hay que tener dos fotos aquí de las nalgas de otras viejas. ¿Cómo no quieres que llore? Bueno, 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 bueno. Yo siempre te he dicho... Son los screenshots. Somos novios y me encanta. Cómetela toda, mi amor. Y es la única. Uy, la gente puede subir estas historias, ¿no? Y eres la única. ¿Es todo? Pero yo siempre te he dicho que... O sea, mi corazón es tuyo, mi corazón es tuyo. Mi corazón es tuyo. ¿Y ella quiere ser uno? Pero yo puedo estar... Es una amiga. O sea, mi corazón es tuyo, pero yo siempre te he dicho que puedo estar. Te manda esas cosas, tus amigas. O sea, ¿por qué no puedo estar con alguien más? Ah, y un primo no me puede mandar un video nada más así, sacando la lengua de mamón y eso. Pero sí puede sonar. Yo soy. Y no te haces calzones. No, pues me estaba bañando. ¿A quién le mandaste eso? ¿Y a quién se lo mandaste? Se suban las historias. Pero bueno, yo siempre te he dicho... Oye, pero ¿por qué esas historias no me parecen a mí? Yo soy tuyo y yo te voy a estribar como siempre en mis redes sociales y en todos lados. ¿Qué no mangas? Pero yo puedo estar con alguien más. Yo puedo estar con alguien más y ya. ¿Y punto? No, no, no. Es muy sencillo. O sea, yo voy a ser... O sea, mira, aquí está Ariana, le va a dar fotos. Es una amiga. Uy, no vayas a todas esas cosas. Y esto fue su casa. Tranquila. Esto fue su casa porque es su casa. Yo voy a estar contigo. Ya, uy, no vayas, ¿por qué me haces esto? ¿A dónde vas? Tengo tu teléfono. ¿Por qué no haces esas cosas? Eres mi novia y vas a ser mi novia. Ya, tranquila, tranquila, ya. Tu novia, ¿cómo esperas que vayamos a hacer? Lo platicamos en tu casa, lo platicamos en tu casa, lo platicamos en tu casa, ¿ok? Ya, relájate. ¿Cómo que me relajes con todo hijo, güey? ¡Nepasas de lanza! ¿Sabes cosas que he dejado pasar? Tu teléfono. ¿Puede para aquí? ¿Puede para acá? ¿Cómo pate? ¿Tu dinero? ¿Tu dinero? ¡No, no, no te atroquees, güey! ¡Suéltame, suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame, suéltame! ¡Güey, al vato le vale, le vale que mi amiga esté sufriendo! Ni siquiera es para pedirle perdón, ni siquiera es para... ¡Ay, yo sí vuelva a pelear! Estoy corriendo en la arena, güey. ¡Ay, no, amiga! ¡Amiga! ¡Noooo! ¡Me lo vas a pegar, pichipenda! ¡Para acá! Güey, ¿me sorprendió demasiado el cinismo del tipo? O sea, ni se inmutó, no dijo nada, no hizo nada. No puedo con las personas tan cínicas, yo... Quisiera creer que una persona que es capaz de... De tanto, porque de verdad, esas eran demasiadas infidelidades hasta en su casa. Porque ahí ya ves que dice luego en las fotos casa. Y las malguitas de la otra chica. ¿Quién sabe? A lo mejor él vive con alguien, ¿sabes? Y me parece triste porque se han metido un montón de chicos, porque son un montón. Un montón de chicas se van a dar cuenta que el chico, pues... Pues que es una basurita, ¿no? Y... Entonces... Yo lo que digo es... ¿Cómo puedes ser muy valiente para unas cosas? Pero cuando se trata de... De enfrentar, de aceptar lo que hiciste, pues ahí ya no hay valentía, ahí ya no hay respeto, no hay nada. No puedo, yo no puedo con el cinismo humano, la verdad, me perturba demasiado. O sea, yo quisiera saber que si uno va a enfrentar a alguien a los ojos, quisiera creer que esa persona no va a ser capaz de mentir. Si alguna vez les ha tocado enfrentarse con alguien, amigo, pareja, lo que sea, que tú tienes la verdad y que esa persona lo niegue en tus ojos, A mí me ha pasado muchas veces y me da mucho coraje. Me encantaría que ustedes también me contaran el chismecito, si alguna vez alguien les ha negado algo mirándolos a los ojos, porque eso ya no tiene respeto por nada ni por nadie. Y pues bueno, yo creo que hasta aquí terminamos, amigos, así que suscríbanse a este canal y activen la campanita de las notificaciones porque sin duda, o sea, esto cada vez se va a poner más bueno. Y mira que a nosotros no nos adquiere nada, ni el frío, ni la arena, ni nada, porque aquí me estoy congelando, estoy descalza, güey, la arena está fría, güey, pero bueno, todo sea por salvar más corazones. Encuéntrenme en mi Instagram, como les soy Rodríguez, oficial, continuamos en Rosarito, nos vemos en el siguiente episodio, adiós.